¡Suscríbete al canal! Y la señora, también una superestrella, Isabel Moreno. Se han unido en una obra que se llama Repías, que está basada en una película que hicieron Betty Davis y Joan Crawford, ¿es cierto? Efectivamente, efectivamente. Estamos muy contentas presentando esta obra tan simpática que queremos que el público en general vaya al Teatro Ocho. Estamos los viernes y los sábados a las 8 y 30 de la noche y el domingo a las 5 de la tarde. Es la vida, la persona, la vida privada y la vida como actriz de estas dos mujeres. Estas dos mujeres que se odiaban realmente, porque lo que he leído yo de Betty Davis y Joan Crawford, que no se podían ver. ¿Es cierto eso? Archienemigas. Archienemigas. Esto me imagino que no pasa con ustedes. La obra es un poco, está inspirada en esa relación de ella. Es una relación muy tirante. Muy tirante, pero muy divertida, precisamente porque es tan tirante, se dicen horrores. Arpías. Se sacan todos los trapos sucios, trabajan juntas, se pelean, se hacen amigas, se vuelven a pelear y entonces realmente la obra es... Isabel y Marta, ¿ese espíritu de la obra no salió ahí en escena y empezaron a odiarse ustedes o realmente...? Bueno, durante los ensayos tuvimos nuestros pequeños fueguitos. Ya, claro. Pero ya es un poco para medirse, ¿no? Por supuesto, por supuesto, porque eso era lo que nosotros necesitábamos, conocernos y discutir y todo. Voy a fomentar un poco esos odios. ¿Quién de las dos se aprendió el texto primero? Bueno, realmente yo me lo aprendí primero. ¿Y sabe por qué? No, porque yo traduje la obra. Ella hizo la traducción. Sí, yo me sé los dos personajes de Cabo Arrabo. Ah, una ventaja, Marta, entonces. Sí. Bueno, una ventaja cuando ya está escrita. Señores, Arpías se va a presentar nada más y nada menos que en un teatro importante. Se está presentando desde el 9 de marzo en un teatro importantísimo de esta ciudad. En el Teatro 8, estamos situados en la calle 8 y la 21 avenida y queremos invitar a todo el público que asista. El teléfono es el 305-541-4841. Ya saldrá en pantalla, pero no queremos que nadie deje de verla. Ahí está en pantalla ya, querida Marta, una obra dirigida por el gran Marcos Casanova. Efectivamente. Vamos a regalarle algo a estas 12 grandes estrellas y bueno, si estamos ya en la música que les gusta a Marta y a Isabel, tiene que ser la cantante llorada la que traiga ese regalo. Imagínate que estoy feliz. Yo les pregunté a ella, ¿qué les gusta a ustedes particularmente Isabel Moreno, Marta Velasco cuando van a una descarga? ¿Tú sabes lo que querías regalar de Isabel? ¿Tú sabes uno de los temas de tu película de La Bella de la Alhambra? Sí, yo se lo comenté, pero a las dos casualmente les gustan los boleros. Yo he preparado para ella uno de Armando Manzanero que siempre viene bien. ¿Te gusta Manzanero mucho a ti? A mí me encanta y a ellas dos también. Antes que la cantante llorada empiece a llorar en notas, señores, quiero mandarle una felicitación a su amor, a su novio, a Arcides que está de cumpleaños en el día de hoy. Sí, que le dio un alcohén, que lo vi un placo. Al león alcohén. Y un besito. Tremendo fiestón que tiene en casa Carlito, Carlito Aldo, Betina Mayito, Edith, el love you, gracias. No, pero cumpleaños es así, después de todo. Yo sé, pero después le doy el beso. Bueno, hablando... En una de esas descargas, no me cuenten que la perra mía mordió al marido de Isabel Moreno. ¿Está cuenta? Qué linda, intimidades caninas, adelante. Vamos a dar el cuento. Dice, te extraño. Cómo se extraña las noches sin estrellas, cómo se extrañan las mañanas bellas. Estar sin ti, amor, por Dios, que me hace daño. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío. Porque te siento como algo muy mío. Te extraño como los árboles extrañan el otoño. En esas noches que no concibo el sueño. Estar sin ti, amor, por Dios, cómo te extraño. Te extraño a cada paso que siento solitario. Cada momento que estoy viviendo a diario, cada momento que estoy viviendo a diario, me estoy muriendo, amor. Porque te extraño como los árboles extrañan el otoño. Te extraño como los árboles extrañan el otoño. De verdad que qué clase de interpretación. Y bueno, a Isabel y a Marta, repetir el gran trabajo que están haciendo en Arpías. Quiero que repitas, Marta, el teatro, que es el Teatro 8. El Teatro 8 en la calle 8 y la 21 avenida. Viernes y sábados a las 8 y 30 de la noche, domingo 5 de la tarde. Y el teléfono es el 305-541-4841. No nos fallen. La gran Marta Velasco e Isabel.